Música Bienvenidos a Fiki Guías Hoy vamos a hacer el gameplay de la caja básica del Dominion Hola Jota, ¿qué tal? Hola Sai, buenas de aquí, a ver si te gano todo Venga, lo intentarás Y hemos repartido aleatoriamente las cartas Aquí como ves, que ahora las vamos a leer para que sepáis cuáles son Venga, empezamos El foso, más dos cartas Cuando otro jugador juegue una carta de ataque Puedes enseñar esta carta de tu mano Si lo haces, el ataque no te afecta Leñadores, más una compra, más dos monedas Aldea, más una carta, más dos acciones Ladrón, cada jugador, menos tú Revela las dos cartas superiores de su mazo Y elimina una carta de tesoro entre las reveladas A elección tuya Puedes ganar los tesoros eliminados que quieras Las demás cartas reveladas se descartan Me gusta el ladrón El ladrón, sí, de ataque Milicia, más dos monedas Los demás jugadores se descartan hasta quedarse con tres cartas en la mano Sigue, Jota Está muy bien eso también Bueno, está también remodelar Elimina una carta de tu mano Gana una carta que cueste hasta dos monedas Más que la carta eliminada Está también muy bien Para limpiarte el mazo El salón del trono Que eliges una carta de acción de tu mano Y la juegas Juega dos veces Luego está la biblioteca Que roba cartas de una en una Hasta tener siete cartas en la mano Puedes ir apartando las cartas de acción Que vayas sacando Cuando termines Descarta las cartas que hayas apartado El laboratorio Que te da dos cartas Roba dos cartas Y una acción más Y la sala del consejo Que robas cuatro cartas Tienes una compra más Pero los demás jugadores roban una carta cada uno Eso está bien Pero eso de que robáis una carta no me gusta Bueno, si os fijáis Si os fijáis están ordenadas de compra De menor a mayor Siempre lo hacemos igual Para acudarnos un poco Y nada, empezamos Tenemos nuestros mazos ya barajados Y ya cogemos cinco cartas, ¿no? Sí A ver, ¿quién empieza primero? ¿Hacemos piedra o papel de tijera? No, como si un caballero te deja a ti primero Venga Muy bien Vale, pues tengo una Dos Tres Cuatro Y cinco Vaya suerte Cinco monedas de mano Cinco monedas Me llevo a la sala del consejo Aquí a mí No, espera, espera Esta, esta, el laboratorio Me llevo primero al laboratorio Dejo aquí A mi descarte Pues yo Tengo una y dos monedas Y voy a coger un foso Vale Pues me quedan Una y dos monedas Y me llevo un foso también Hemos tenido unas manos parecidas Pues cinco Quiero comprar con cinco Venga, a mí también me ha gustado el laboratorio El laboratorio es que robar dos cartas Y además una acción Está bien Un, dos, tres, cuatro y cinco Vale A ver qué me ha salido Venga Laboratorio Robo dos cartas Una Una y dos Ya empezamos Y dos Me quedo en acción El foso robo dos cartas Una y dos Y ahora tengo Uno, dos, tres, cuatro y cinco Otra vez Con cinco me voy a llevar otro laboratorio Venga Me ha gustado eso de coger cartas Venga, me ha salido el foso Así que robo dos cartas Y como no tengo ya más acciones Pues son Una, dos Tres y cuatro monedas Que vamos a coger Que vamos a coger Venga, la milicia Oh no, la milicia no Vamos a empezar Que este juego no hace cortito Si no se fastidia Pues venga Laboratorio Me ha salido otra vez Más dos cartas Y barajando Me ha salido otra vez El laboratorio Más dos cartas Robo dos cartas más Y el foso Otras dos cartas más Me lleva todo el más a la mano Y ahora tengo uno Dos Tres Cuatro Y cinco Con cinco Solo tengo una compra Me voy a llevar otro laboratorio La niña del laboratorio Bueno, pues Llevo también el laboratorio Que tengo nada más Pero también me sale Y milicia Bueno, me te voy a dar Con tres cartas en la mano ¿No? Sí Bueno Y esta me da más dos monedas Está muy bien Eso si no tengo Si no me cae el foso Vamos a ver A ver si tengo el foso Has tenido suerte No tengo el foso Bien Dos cartas Una y dos Bueno, pues Son dos monedas Tres Cuatro Y cinco Y vamos Vamos a coger Es que bueno En otro laboratorio Es que el laboratorio mola No quiero desperdiciar Sí Bueno, pues el laboratorio Más dos cartas El laboratorio Más dos cartas Y el foso Más dos cartas Una Tenía en la mano enseguida Uy Pues nada Cinco otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pesa lo que hay Con cinco Ay, yo quisiera tener más compras Me voy a llevar una sala de consejo Me gusta la sala de consejo Bueno, lo que estoy Un foso Robo dos cartas Una Y te lo voy a dejar Yo también te lo voy a dejar Aquí sale Y otra No tengo más acciones Y tengo Cuatro cartas Cuatro monedas Pues Con cuatro monedas Voy a comprarme una aldea Venga Que están ahí Llamando más tarde Venga, la aldea también es buena Anda, mira Bueno, lo malo es esto Bueno, venga Sala de consejo Llévate una carta Gracias Y yo me llevo cuatro A ver si tengo suerte Una Dos Tres Y cuatro Increíble Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Otra vez Otra vez Con cinco Pues Me voy a llevar El salón del trono Venga Venga, a ir variando ya Sí Vamos a ir variando Bueno, laboratorio Dos cartas Una Y te voy a robar otra A ver que sale Uy Pues mira La aldea Que me gusta mucho Pues robo una carta Pero tengo dos acciones ahora Y una va a ser Otro laboratorio Dos cartitas Una Y dos Y milicia Ah Tengo foso Mala suerte Bueno, son dos monedas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Venga Vamos a empezar A coger una propia Ah ¿Has sacado ocho monedas? Sí Y ves al laboratorio Que cojo dos cartas Cojo esta Y me falta coger otra Tengo que bajar más Tengo que bajar más Tengo poquitas cartas Y otra Bueno, bueno Venga, otro laboratorio Más dos cartas Una Y dos Y Venga No, voy a hacer Uno, dos Tres Y cuatro Y me voy a llevar al lado Bueno Pues ya hemos hecho el foso Relativamente Una Y dos Y con dos monedas Es otra fosa Interesante Voy a jugar laboratorio Más dos cartas Una Y dos Vale Y ahora con El salón del trono Elijo una carta de acción De tu mano Juega dos veces Voy a jugar dos veces La sabe el consejo Que son más cuatro cartas Más una compra Tendría más ocho cartas Más dos compras Y yo robo dos cartas Y tú robo dos cartas A ver No sé No sé No sé si te va a salir rentable No sé Ocho cartas A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ocho Vamos a sacar todo el dinero De aquí A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pues me voy a llevar un oro Muy bien Bueno Voy a hacerlo yo Laboratorio Robo dos cartas Una Y dos La aldea Robo una carta La voy a bajar La verdad que Tengo pocos tesoros Y yo menos de coger Porque te llevo la A ver Me voy a salir a ladrar en la luz Laboratorio Robo dos cartas Milicia Ahora sí Sobre este efecto A ver Vale Pues son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Anda Ocho Ocho Otro Otro Yo tengo Uno Dos Y tres Y me voy a llevar Una aldea Pues Me ha salido el pozo Pero ahora las cartas A ver Que sale Mmm Pues No compro nada Este turno No compres nada No Pues venga Laboratorio Más dos cartas Y ahora Con el salón del trono Voy a jugar Ladrón dos veces Pues revela Dos cartas Revela dos cartas Ese tesoro Lo elimino Y como lo he jugado dos veces Revela dos cartas Otra vez ¿Tienes el foso en la mano? No Si tienes el foso Pues elimino Ahora Y yo tengo Uno Y dos Y Venga Voy a comprar Un foso Muy bien ¿Está conmigo? Y otra Sí Diré Ahí se ve el foso A ver si está ¿Lo tienes ahí en el foso? Ah pues no No me ha salido el foso Ya sabes Te quedas con los cartas Y este Y esta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y cojo oro Que me ha dejado un poco de ruchis Yo voy a barajar porque ahora me va a tocar sacar cartas Y esta que estaba encima se queda encima Pues laboratorio Cojo dos cartas 1 y 2 Y ahora tengo 3, 4, 5 y 6 Cojo oro Vale Voy a tener que robar 2, 5 No vale, Tori Robo dos Una Y dos A ver Robo una carta Pongo un foso aquí Y robo dos cartas Y una milicia ¿Tienes foso? Tengo foso Vale Pues son Una y dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pues ocho Otro Muy bien Pues venga Voy a jugar Aldea Más una carta Con una acción Voy a usar el salón del trono Para usar el ladrón dos veces Pues lo siento Pero Tengo foso en la mano Vale Bueno y con la otra Voy a utilizar foso Tengo dos cartas Una Y dos O esta vez Uno Y dos Pues no me llegará nada más que para otro foso Pues ya sabes Adelante Venga Bueno voy a coger Bueno Dos cartas Tengo dos cartas Y cojo dos cartas Bien pues llevo laboratorio Cojo dos cartas Y cojo dos cartas Una y dos. Voy a hacer laboratorio otra vez, que tal puedo bajar. Y dos. Una y dos. Hay que hacer... Venga, voy a utilizar el ladrón. Lo siento, me debemos pasar la mano. No, qué mal. Pues uno, dos y tres y me llevo al dedo. ¿No le están funcionando los ladrones? No, no. Uno y dos. Y venga, milicia. Tengo foso. Vale, pues con una, dos, tres y cuatro y creo que voy a coger un remodelar. Y ya no siento nada de remodelar. Yo juego la aldea, más una carta. Juego foso, más dos cartas. Y con el salón del trono, juego foso dos veces, me cojo cuatro cartas. Uno, tres y cuatro. Vale, esto va a ser demasiado bien. Tengo tres y tres seis, siete, ocho y nueve. Me voy a llevar una provincia. Una provincia, por fin. Sí, mi primera provincia. Bueno, pues yo tengo aquí una aldea, que robo una carta. Tengo por aquí un foso, que robo dos cartas. Tengo aquí otra aldea, que robo una carta. Una milicia. Ah, a ver. Voy a invocar al foso, invocar al foso. Sí, invoco. Tengo foso. Muy bien. Pues, yo lo que voy a hacer es, voy a usar remodelar. Y me voy a eliminar una finca de mi mano. ¿Vale? Para coger una que gane dos más, que coge otra remodelar. Que lo gane. Y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uy, una más. Siete. Y ninguna compra. Bueno, vamos a jugar un arte. Que siempre es interesante tenerlo. Pues, yo voy a jugar el salón del trono con el foso y cojo cuatro cartas. Tres y cuatro. Tengo una, dos y tres. Y me llevo unos dañadores. ¿Los dañadores? Sí. Bueno, un laboratorio, uno y dos. Otro laboratorio, uno y dos. Y por último, un foso, uno y dos. Vale, pues con tres monedas. Una, dos y tres. Cojo uno, vea. Vamos al laboratorio. Cojo dos cartas. Una y dos. Aquí está el mazo ya pesadito, eh. Y el foso, dos cartas más. Una y dos. A ver, tengo tres, cuatro, cinco, seis y siete. Nada, tampoco me llega. Con siete, me voy a llevar unos dañadores. Muy bien. Tres y tres. Una vez más. Una vez más. Tres y tres. Gracias por ver el video.